Vamos a ver, a hablarles un poco sobre las informaciones que nos han llegado con relación a las becas emitidas por la MESID. He recibido toda la información de que estas becas serían otorgadas con el cumplimiento de una serie de requisitos que le van a dar la información en los diferentes centros educativos o en el distrito, que sería la de primera mano aquí en nuestra localidad. Es bueno que se informen al respecto. Sabemos que aquí hay muchas, muchas limitaciones para estudiar. A veces nuestros hijos quieren estudiar algo y nosotros por más que intentamos no podemos cubrirle esos estudios. Los estudios universitarios salen costosos. Hay que hacer los trámites desde ahora para usted estar o que sus hijos estén entre los beneficiarios de estas becas. Pero sobre todo decirles que no necesariamente hay que ser brillante, hay que ser meritorio, hay que tener unas calificaciones por la cima, sino que usted puede aplicar con un promedio menor del que antes se establecía. Pero bueno, que busque toda la información. No le hablamos porque, bueno, nos tomaríamos mucho tiempo, pero sí quiero llevar el mensaje a todos ustedes en este sentido, porque a veces tenemos la creencia de que solamente si tengo un 90, si tengo un 90 y algo, si tengo el promedio por los 90 y algo es que puedo aplicar. Aplique, porque se puede. Y por qué, por qué, hagamos este análisis, por qué hay que darle las becas a los que tienen notas sobresalientes, que en la mayoría de los casos es así. Cuando un político hace esta obra de gestionar y otorgar becas de estudio, lo hace con los sobresalientes, con los de notas elevadas, un buen índice. Y puede ser que sea de regalo, como cuando un hijo de nosotros nos lleva la nota, que le decimos te mereces un regalo, te mereces un premio, ¿qué quieres? Y te compramos lo que tú quieras porque tu nota fue excelente porque pasaste de curso y se usa en nuestra cultura agradar a nuestros hijos cuando nos llevan notas altas, buenas, excelentes, con estrellas. Pero, ¿qué hay de aquellos que, aunque tengan inteligencia, el tiempo no les da quizá para que los resultados sean tan brillantes como aquellos que no trabajan y que están únicamente enfocados en los estudios? Esos hijos de los padres que quizá han tenido mejor suerte o de los padres que trabajan todo un día o de los padres que vienen de una familia quizá más pudiente diferenciados de otros que tienen que trabajar ellos mismos aún estando en la secundaria todavía para poder pagarse sus estudios o ahorrando para cuando vengan a entrar a la universidad pero tienen que trabajar. ¿O qué hay de aquellos que tienen que trabajar, jóvenes, muchachos para comer, para satisfacer sus necesidades, para vestir, para comprar lo más mínimo que necesite de manera personal, de su uso personal? ¿O qué hay de aquellos que tienen que trabajar para mantener a su familia porque sus padres están viejitos, porque ya no están aptos para desenvolverse en el ambiente laboral? Entonces también vamos a tomar en cuenta aquellos que no tienen una nota tan sobresaliente pero que necesitan la oportunidad, la oportunidad de tener unos estudios garantizados porque aquellos que tienen la suerte o como usted quiera llamarle de no verse en la necesidad de trabajar se pueden enfocar muy bien pero yo creo que las becas deberían más enfocarse en las personas de escasos recursos que tengan el deseo de estudiar porque cuando usted tiene el deseo de tirar para adelante hay gente que tiene el dinero en la mano y no quiere estudiar simplemente no quiero no me gusta eso yo me aburro yo no yo estoy cansado de estudiar yo no quiero yo lo que quiero es sembrar o yo lo que quiero es dedicarme a otra actividad entonces yo creo que las becas universitarias deben enfocarse más en las personas de escasos recursos que en las personas que tienen una alta calificación vamos a otorgarle premio como lo hacen otros una laptop para que siga ¿verdad? estudiando y tenga otra herramienta más cualquier otro premio pero vamos a hacer a permitir que las becas lleguen también a aquellos que aunque no tengan un 90 pero si tengan un 80 un 75 también puedan tener la oportunidad vamos a unas recomendaciones en Al Compás del Mundo el que más se vea la una ya regresamos Más informativo y dinámico sin perder el tiempo Al Compás del Mundo la verdad ante todo